Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embuste Y yo te parando gritar que aún te quiero Con lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embuste Y yo te parando gritar que aún te quiero Con sentimientos Para que importe mi amor Porque por mí lo siento Y yo te parando gritar que aún te quiero Y yo te parando gritar que aún te quiero Y yo te parando gritar que aún te quiero Y yo te parando gritar que aún te quiero Te parando gritar que aún te quiero Que al Señorito Y yo te parando gritar que aún te quiero Gracias por ver el video.